Una de las historias más tristes en el mundo de reggaetón La tiene Kendo Kaponi, un artista que conoció a su padre en su sepelio Su madre prácticamente lo abandonó Su abuela, a quien le decía mami y quien lo estaba criando mientras su madre estaba en la calle Se fue de este mundo por causa de un cáncer cuando él, aún era un niño Pasó por más de 60 horas de sustitutos y entró a la cárcel desde los 13 años de edad Y eso no es todo, en el mundo de la calle hizo amigos que lo protegían Pero muchos de ellos también partieron del plano terrenal Como son los casos de Pescue, Muñequita, Pachurantifeca, Mario Montañez, Broco Entre otros que hicieron parte de su vida Con la biografía de este personaje se podría escribir una de las mejores películas de la historia Ya que esta incluiría guerras, momentos tristes, pocos espacios de felicidad e incluso Muerte En este video te voy a hacer un repaso por la vida de Kendo Kaponi Así que te invito a que te acomodes porque esto va a ser fuerte e interesante José Fernando Rivera Morales nació en Bayamón, Puerto Rico, el 19 de agosto de 1984 Bajo el seno de una familia disfuncional Pues como él ya lo había dicho en algunas de sus ocasiones Su madre prácticamente lo abandonó a su suerte Y fue su abuela a quien llamaba mami quien se hizo cargo de él y de su hermana Los dos niños iban creciendo en un lugar lleno de amor Ya que su abuela se encargó de que no le faltara nada No obstante, al pequeño José siempre le hizo falta ese amor de mamá Su madre llegaba a la casa por unos minutos y luego se marchaba Porque decía que tenía que trabajar Y así pasaron los años de un niño que nunca conoció el amor de un padre Pues lo conoció en un ataúd Con ese inicio ya podemos vislumbar que la vida de José Fernando no ha sido fácil Desde el inicio de esta Pero lo más duro está por venir En una entrevista que dio al programa Primer Impacto Cuando apenas salía de pagar dos años en la cárcel Dijo que recuerda que a sus cinco o seis años Vía a su abuela parada frente al espejo y le hacía falta un seno También que de las últimas veces que su madre volvió a la casa Fue un día que le llevó regalos tanto a él como a su hermana Y empezó a discutir con su abuela Él no entendía lo que sucedía Pero esta escena sería el principio de todos sus males Ahí se rompería su vida Y comenzó un calvario que no llegó a ser el chico problema Y forjar el carácter que tiene hoy en día Pues al poco tiempo su abuelita partió de este mundo A causa de un cáncer que arrastraba hace algún tiempo Por lo que se esperaba que su madre lo recogiera Y se quedara a vivir con ellos Como era lo lógico Pero esto no sucedió Ya que su progenitora era usuaria de heroína intravenosa Pero esa historia te la voy a ampliar más adelante Ante lo sucedido La familia se reunió para saber Qué hacer con los niños que quedaban desamparados Pero llegaron a la triste conclusión De que ninguno podría tenerlos Y pues si seguían vinculados a la casta Cuando crecieran iban a reclamar Parte de la herencia que les corresponde Y eso no le convenía a nadie Pues ellos se quedarían con todo Así que fueron enviados a los servicios sociales Y además separados Qué corazones Caponi se escaparía de estos lugares cada que podía En busca de su hermana y de su madre Creía que si lograba dar con el paradero de su progenitora Todo se arreglaría Le diría que ella no sería un niño malo Y que se comportaría bien Para que ella lo pudiera criar Y así ser feliz El día que por fin dio con esta mujer Ella lo tomó en sus brazos Y lo llevó hasta el lugar Donde pernoctaba Lo acostó a dormir Y al otro día Lo entregó nuevamente A los servicios sociales Esto aún le duele Muchísimo A Kendo Caponi Muchos se preguntarán ¿Por qué esta mujer Actuaba de esta manera Como unas inocentes criaturas Que no tenían la culpa de nada De lo que estaba sucediendo La justificación Era que había caído En el mundo de las drogas Específicamente la heroína Y su adicción Era tanta Que no tenían control de su vida Por lo que al tenerlos con ella Les haría más daño A esto se le sumó Que se contagió de VIH Por su vida desordenada Ahora volviendo a Fernando Pasó por más de 64 hogares Hasta que un día Logró salir Y nunca más Ser encontrado Por su habilidad en el bajo mundo Fue adoptado por el jefe De un caserío Quien le dio un techo Donde escampar la lluvia Ya estando en el mundo De las calles Acompañaba a los miembros De la ganga Que comandaba el caserío A robar y a cometer Otros delitos Hasta que a los 13 años Fue encontrado Por las autoridades Y esta vez No sería llevado A un orfanato Sino directamente A la cárcel Para menores Donde sería condenado A pasar toda su etapa Como menor de edad Más 10 años Luego de cumplir La mayoría de edad Los delitos Que se le imputaron Fueron Robo Rubo a domicilio Ley de armas Tentativa de homicidio Y restricción A la libertad Esto Con tan solo 13 años Era un delincuente En potencia Sin embargo Gracias al cambio Que lograron ver En el chico Sería dejado en libertad Cuando cumplió Sus 19 años Pero al salir No sabía Cómo enfrentarse Al mundo Ya que no sabía leer Y todos sus amigos Se habían quedado adentro Cumpliendo sus penas Pero gracias a esto Por fin logró Lo que tanto buscó Vivir con su madre Lastimosamente Esta felicidad Le duró muy poco Pues a los 6 meses De su reencuentro Su enfermedad avanzó Y se la llevó Para siempre Otro momento triste En la vida De Caponi En esa parte De la historia Se pensaría Que no le podrían suceder Más cosas malas A un ser humano Que viene sufriendo Desde sus primeros años De vida Pero no Esto era solo el comienzo De una vida llena De obstáculos Y tristeza Luego de un tiempo Se metió en el mundo De la música Primero como escritor Y posteriormente Como cantante Fue así Como el planeta Lo conoció Junto a Omar Con su canción El Duro Donde relata Gran parte de su vida Aunque antes Ya había formado Parte de un dúo Llamado Kendo y Tony Pero no tuvo Tanta relevancia Luego Fueba sabiendo Que hizo parte Importante Como escritor De algunos Éxitos mundiales Y todo parecía Que era perfecto En la vida Del que hoy conocemos Como Kendo Kaponi Se introdujo en el mundo De la música Teniendo grandes éxitos Y haciendo parte De grandes compañías Discográficas Como el Orfanato De Nomar Ayudo a formar Lo que se conoció Como Al-Qaedas Inc Y también Hice equipo Con Mario Montañez Conocido como M el Mago En su compañía M Music Pero Kaponi Nunca se pudo Emligar de la calle Y cada que tenía Un amigo Con renombre En el bajo mundo Y que lo vaqueaba Como dicen en Puerto Rico Sucedía algo extraño Ahora Vamos a conocer Esta otra parte De la historia Algunos de sus amigos Que se han ido De este mundo Por andar En malos pasos Y que a muchos De estos Los mencionó En sus canciones Y les dedicó Algunos rips El primero Muñequita O mejor conocido Como Menor Su nombre verdadero Era Ángel Bermuda China Y al parecer Fue uno de los amigos Más cercanos A Kendo A tal punto De solucionarle problemas En la calle De Muñequita Se dice que logró Controlar la presidencial En Bayamón Pero fue eliminado La madrugada El 10 de mayo Del año 2010 Cuando salía De un club En Guaynabo Al parecer Se había formado Un altercado Dentro del lugar Por lo que Menor Y una mujer Habría salido del club Pero ya fuera De esta Hizo unas detonaciones Al aire Desde que se subieron Al auto Los empezaron a seguir Y a hacerle disparos Esta persecución Se dio durante unos minutos Y aunque Menor Respondió a las agresiones Con su aparato de fuego Más adelante Los proyectiles Lo alcanzaron Y a la altura De la estación Del tren urbano De la avenida Martínez Nadal Quedó sin vida En la escena Se recuperaron Más de 50 casquillos De diferentes elementos De fuego Sobre este hecho El artista Hace referencia A su ocasión El duro Tanto en la primera versión Como en el remix También tenemos A Oroco El de las monjas Quien fue uno De los líderes máximos Del cacerío Las monjas Y con la banda Los lobos A la que supuestamente Pertenecieron Mario Montañez Caponi Baby Rasta Y Gringo Este señor Hace una aparición En el video De somos de calle Rimmits Con una cresta De color rojo En el combo De Rasta Este señor También Fue eliminado Pesco Estaba vinculado A la ganga De Pacho Lantifeca Que dicen Controlaba Residencial De Juan Amatos De Juan Amatos En Cataño Obviamente Encontrado Sin vida En su celda Amarrado De su cuello Se presumió Que se quitó La existencia Pero después Se aclaró Que había sido Una eliminación Otro golpe Que destrozó La vida Del artista Y esto Se han dicho Se han dicho Muchas cosas Pero nada En concreto Solo Los que están En el bajo Mundo Sabrán Lo que Realidad Sucedió En este caso Si quieren ampliar Más Sobre la vida De estos sujetos Antes mencionados De según paso Por el canal Que allí están Todas estas historias Antes de continuar Debo recordarles Que le den Like Y comenten Este video Con la próxima historia Que quieren Que realice Entonces Ponen allí Quiero la historia De tal Persona De tal cantante Ahora si Continuando Pocos meses después De la partida Su amigo La tragedia Tocó su familia Pues su hijo Cheniel Caponi Se fue de este mundo Uno de sus siete Descendientes Falleció A sus escasos 19 años de vida Cuando el vehículo En el que se transportaba Fue a dar Contra un edificio La madrugada El 22 de octubre Del año 2023 Este hecho Ocurrió En el estado De la Florida Ante el triste suceso Que se dio A solo meses De la pérdida De su gran amigo Netalif Mejor conocido Como Pacho En el mundo de la música Tras la pérdida Tan grande Se especuló Mucho Sobre que Caponi Podría tomar Una mala decisión En su vida No obstante Gracias a Dios Nada de eso sucedió Lo que si pasó Fue que dejó Algunos mensajes En sus redes sociales Les agradezco Les agradezco Con el alma A todos los que han Mandado su apoyo De una forma u otra En este momento Tan horrible Definitivamente Gracias A esto añadió Lo necesitaba Porque indescriptiblemente Este es el proceso Más fuerte En la historia De mi vida No sé cómo Saldré hacia adelante No sé Por favor Oren por mí Necesito toda la ayuda Terrenal Y celestial Posible También habló Sobre el sepelio Todos los que deseen ir Serán bienvenidos Porque yo sé Que mi hijo Amaba a mucha gente Así que los esperamos Recuerden No es un adiós Es un hasta luego Y estas Solo son algunas De las pérdidas De las que se tiene Conocimiento Porque ha mencionado Muchísimas en sus canciones Como es el caso de Tan De quien no hemos Encontrado Mucha información Pero con esto Podemos darnos Una idea De lo dura Que ha sido la vida Con este hombre Que no para De recibir golpes Pero que sigue firme Tratando de salir adelante Junto con su familia A todo lo antes mencionado Se le debe añadir Algunos de sus problemas Con la justicia Y es que José Siempre está metido En líos Tal vez sea Por todas esas situaciones Que desde niño Tuvo que vivir Y anda con resentimiento Por el mundo O porque los problemas Son inherentes A su persona En el 2016 Fue detenido Cuando conducía Un automóvil Por el que no había llevado A término A las gestiones De traspaso En enero del 2017 Fue detenido Por una orden De desacato Dictada por el tribunal De Bayamón Por no pagar Una pensión alimentaria También el 9 de abril De 2018 Fue puesto a bajo arresto En Cuamo Puerto Rico Luego de meses De búsqueda Por presuntamente Haberle a una paliza Un hombre En el estado de Florida Y haberle robado Su billetera Fue acusado En ausencia En la ciudad De Winter Haven Y escapó A Puerto Rico Donde además Se le vinculó Con chocar A un carro Y posteriormente Huir del sitio Según el informe Oficial de la policía El arresto ocurrió A las 3 de la mañana La víctima Erick Biles Molano Alegó que el 28 de julio Del 2017 Al salir de una barbería Llamada Custom Cab Lo golpeó Con un bastón De metal Y un pedazo De madera Junto a otro sospechoso Para luego robarle Su billetera Desde entonces Las autoridades En Winter Haven Ofrecieron 3 mil dólares Como recompensa A quien facilitara Información Que condujera A su arresto Y después de un mes De la noticia La policía De Puerto Rico Se unió a la búsqueda Mientras tanto Se mantenía activo En las redes sociales Y hasta se presentaba En conciertos Cumplió una sentencia De dos años En la Florida Recordemos Que este caso Se dio porque Según alegaba Caponi El señor golpeó A su hijo Y le dejó marcas En la espalda Lo que lo llenó De rabia E hizo un imposible Por hacerle saber Al hombre Que su hijo Nunca estaría desamparado Tristemente Pagó las consecuencias Y tan solo tiempo después De salir de pagar La condena Por este suceso Cheniel Que fue el hijo Al que golpeó Ese hombre Partió De este mundo También se le debe sumar Que antes había tenido Problemas por agredir A su hermana Con un elemento Cortopulsante Y huir Hacia los Estados Unidos Según la querella Policíaca A eso De las 6.40pm En la calle Paseo Delta De la primera sección De Levitado En Toa Baja El rapero Tuvo una discusión Con su hermana De nombre Catherine Rivera Morales Se alegó Que este La agredió Con un arma blanca Y le infligió Heridas En la pantorrilla De la pierna Derecha Al parecer Le propinó Tres puñaladas En el área De la pierna Luego del incidente El artista Tomó un vuelo Hacia Connecticut Y le envió A su hermano Una foto Desde un avión Corrumba a esa ciudad Después de su hermana Lo perdonaría Porque al final Tienen un vínculo Bastante grande Desde niños Una vida Bastante turbulenta Ha llevado Caponi No obstante Esto no le quita Lo talentoso Y el gran artista Que ha demostrado ser Esperemos Ya no anuncie Que va a sacar música Sino Que la saque Para poder disfrutar De ella Recordemos Que antes de irse preso Había lanzado Su mistake Llamado El Alfa y el Omega Donde tenía temas Que prometía Hacer éxitos mundiales Pero que por sus problemas Legales No se pudo Dar la promoción Suficiente Hasta acá La triste historia De José Fernando Rivera Quendo Caponi Gracias por quedarte Hasta el final Si te gustó este video Ya sabes que hacer Like Comentar Y suscribirte Chao Nos escuchamos En la próxima historia